En hechos que son materia de investigación, este 28 de septiembre en horas de la mañana fue hallado sin vida el mayor Daniel Martínez Naranjo dentro de las instalaciones del Casino de Oficiales del Cantón Militar San Jorge, de la ciudad de Cúcuta. Conocida la situación, se toma contacto con el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, quien será la encargada de adelantar los actos urgentes y se iniciarán las investigaciones pertinentes. El Comando Operativo Energético Número 1 lamentó este desafortunado suceso y envió un saludo de condolencias a sus familiares, elevando plegarias por su eterno descanso.